Llegamos a Irlandia el aeropuerto de Reykjavik Luego de 45 minutos llegamos al Foz Hotel donde nos estuvimos quedando alrededor de 7 días muy cómodo y acogedor Cuando llegamos pudimos ver como la mayor parte del paisaje estaba cubierta de nieve se veía el universo para nosotros especialmente para mí fue muy emocionante así que me tomé unos minutos para disfrutar y les admito que jugué con IBE por primera vez Aprovechamos para dar una caminata por el pueblo cerca del hotel y comenzó a nevar Nos encontramos con la escultura El Viajero del Sur Evoca un territorio por descubrir un sueño de esperanza, el progreso y la libertad ubicada junto al nuevo ¿Qué pasó Andrés? ¿Qué pasó Andrés? ¿Qué pasó Andrés? ¿Qué pasó Andrés? Andrés ¿Qué pasó? Bajo la temperatura cayó una nevada Andrés, ¿qué le pasa a tu cara ahora mismo? Acabo de recibir un impacto de frío no esperado y aquí puede ser que me caiga caminando tampoco me traje los calzados no apto para esto Kenny, cruz a la izquierda Llegamos esto es un lago congelado y aquí estamos viendo las casas en Islandia mira como son y aquí está un lago congelado arriba que estaba ahí parado y la señora lo metió para allá adentro, llevaba rato y no sale. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué? Ah, mira, sí. Ya la consiguió. ¿Conseguiste? Conseguiste. Ahí. Cuentacorales. Cuentacorales. Bájame lo que vamos a pasar la hora. Déjame verlo sencillo. ¿Están buenos? Están regular. ¿Qué tienen malos? El sabor. ¿Cuánto costaron? 12 pesos. ¿12? 11. O sea que acabas de botar 11 pesos. Y miren lo que hay aquí. Un smoke shock. Ah, ok. Mira. Sí, pero no tienen... No tienen qué, si no has visto. Dale, vamos a entrar. A ver. Oye, no fumo. ¿Qué? No hay nada más. Oye, no hay nada más. No hay nada más. ¿Fuera? Sí. Aquí vamos. No, Puerto Rico We wanna try Oh, you must have a really good weather there Very warm I want to go there Yeah, just leave it a little bit here No, I'm sorry There we go You want to receive? No, thank you Si, damos un segundo Y Andra, tu queramos A probar A probar So these two hot dogs are more I come from the north And like the lamb I slow cook the whole front part of the lamb Down to the ribs and up to the neck And then I rip it down Está bueno Está rico Está bueno ¿Te gusta? Si, está bueno No es que es igual Por lo que no se los conocemos Pero... Ah, no... Sabe distinto Pero el sabor está buenísimo No... 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 Hot dog irlandés Prueba los corales Hot dog irlandés Riquísimo Mmm... Dame a ver si a corales le gustó Corales tú Ah... Pero... Vamos conmigo En concreto Llegamos a una hermosa estructura Conocida como la Catedral de Reykjavik Es el edificio más alto del país El cual vimos desde muchos lugares que estuvimos visitando Se dice que el arquitecto se inspiró en los flujos de la baja basáltica del paisaje de Islandia para construir la fachada El interior es sobrio y con pocos adornos Un árbol de los deseos En el cual tomabas una cinta del color que representara tu deseo y la amarrabas al árbol Tiene un órgano de tubos realizado por un organero alemán Los córidos Tiene un árbol muy rosa Es un árbol muy rosa No hay niña O ningún árbol muy rosa Tu casa meña Vuelo Un árbol muy rosa En fin